La antepenúltima jornada de los equipos pertenecientes a la liga industrial se torna en la antesala del torneo, en esta etapa los equipos ya tienen que ir demostrando que son merecedores de estar en los primeros 8 puestos de la post temporada, por una parte toros y por otra parte Piratas Male, equipos con mucha diferencia de puntos, se enfrentarían en la jornada número 12, toros sacudió el juego a pesar de las buenas actuaciones de male, que no pudieron hacer mucho ante toros que radican del tercer puesto, llevándose un descalabro que los pone nerviosos en los octavos lugares de la tabla, pero ahora se tiene que seguir trabajando si es que se quiere seguir a la post temporada, para RCG Deportes, Juan Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!